Aquí tengo una parejita de tórtola diamante, ya aclarando, estas aves son portadoras, ustedes ven ya como vamos aclarando la producción, esta parejita la tengo yo aquí donde mi hermano bebé y no solo porque la tengo aquí donde mi hermano bebé, también tenemos disponible tórtola diamante para todo aquel que quiera criar, quiera producir y reproducir, tenemos tórtola diamante disponible miren ya está tan clarita ya, pero aquí tenemos ya más clara también miren y así vamos aclarando la producción, para los que no saben ni tienen conocimiento el color más común de ella es este, miren ahí, ese es el color más común de esta tórtola y si ustedes se fijan bien y son buenos captadores, se pueden dar cuenta que estas son más oscuras que estas que les mostré aquí y están sacadas, ya vamos aclarando la producción solamente nos está faltando ya una blanca y vienen camino por ahí, ya para nosotros hacer ya la producción completa de blanca nieve, o sea, blanco nieve, para que no se vaya a malinterpretar así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, un saludo a mi hermano bebé activar las notificaciones, dejar su comentario y seguimos activos mi gente aquí llevamos una cuanta tenemos también una paloma cuello de león que va rumbo a Santiago para mi hermano, un seguidor fiel, Luis Séspedes saludo también a Mélido García y gracias a esos seguidores que han confiado en Criadero Don Alfredo nosotros les llevamos sus aves se las enviamos cuando no podemos también, no nos gusta que nos diguen tanto porque hay seguidores que no comparten no comentan no dan un super chat, no dan un super gracias y le funden el teléfono a uno con llamada por eso lo dejo en vista hay que ser un poquito más flexible en cuanto a eso así que le pido que por favor sigan compartiendo el video activando las notificaciones, dejando su comentario y dándole like a cada video la producción es grande, miren como está esa, ya está clarita pero miren ya aquí como dan los más negros lo que pasa es que son portadoras entonces vamos sacando la producción más clara la vamos poniendo aparte y la producción ya que viene siendo un poquito más oscura pues entonces ya tienen también su espacio aquí tenemos lo que son una parejita de rabadilla más tórtolas diamantes y no nos detenemos bebé, que es lo que tenemos acá bebé una parejita de folpo también para los que no lo conocen miren como son son periquitos pero miren aquí tenemos también una parejita de periquitos alcohíri ya que saben dejen sus comentarios que es lo que nos detenemos y y y y